Vaya y llego a Doña Ponce y tu grupo brinda un bonito sabor Esta muchachita que ves ahí se fue robando mi corazón En el coloso yo la conocí y hoy yo me enamoré Nunca olvidaré el primer beso que nos dimos tú y yo No sé por qué nunca volviste al coloso mi amor Hoy andas el pobre coloso yo de ti me acordé Y me puse a llorar recordando nuestro amor En el coloso me dejaste solo y sin tu amor Esta muchachita que ves ahí se fue robando mi corazón En el coloso yo la conocí y hoy yo me enamoré Nunca olvidaré el primer beso que nos dimos tú y yo No sé por qué nunca volviste al coloso mi amor Hoy andas el pobre coloso yo de ti me acordé Y me puse a llorar recordando nuestro amor En el coloso me dejaste solo y sin tu amor Hoy andas el pobre coloso yo de ti me acordé Y me puse a llorar recordando nuestro amor En el coloso me dejaste solo y sin tu amor Esto es mi pobrita un grosazo Que buena papuguita Coyote Estudio Estudio Estudio